Sí, juro. Sabemos que estamos atravesando una crisis profunda de que se avecinan tiempos muy difíciles y ahí es muy importante que todos los que queremos y amamos nuestra ciudad más allá de nuestra extracción partidaria podamos hacer nuestro aporte para acompañar a todos los ambicentinos en estos momentos que vamos a transitar juntos. Con el aporte de todos, convencidos de que eso va a ser posible. Muchas gracias, vamos a seguir trabajando junto con toda la fuerza. ¿Qué son las expectativas para el nuevo gobierno de Milley? La verdad que estamos un poco a la espera de algunas políticas nacionales. El gobierno de Javier Milley y más en su rol como candidato ha planteado los lineamientos de su contrato electoral así que seguramente se estén llevando adelante muchas de las políticas que plantearon en la campaña pero nosotros desde nuestro lugar respetuosos de la voluntad popular proponernos para trabajar y aportar para que de San Vicente podamos contribuir para hacer una mejor Argentina. Hay muchos proyectos que son de financiamiento nacional hay algunos que tendrán continuidad que el municipio tendrá la capacidad de poder llevarlos adelante y hay otros que tendremos que buscar nuevas fuentes de financiamiento si es que el gobierno nacional decide de que esas políticas no deben continuar.